¿Tienes uno o más comparendos, fotomultas, etc.? Pues te recomendaría ver este video si no quieres que te tomen por sorpresa al momento que te quiten la licencia de conducción. Me avisa si se escucha bien, Andrade. Ahora le informo que por directrices del Secretario de Movilidad a partir de ayer ya a los infractores se les va a tener en cuenta la reincidencia. El artículo 124 del Código Nacional de Tránsito indica que un infractor con dos infracciones en el mismo periodo, o sea, semestre, que se divide entre enero y junio, un semestre y el segundo semestre que se contabiliza a partir de julio y diciembre, se le va a tener en cuenta la aplicación del artículo 124 de la reincidencia, ¿bueno? Correcto. Esto, a ver, que lo tenga presente en sus futuros casos. Sí, correcto, señora inspectora. Quiero empezar diciendo que un inspector o inspectora es la persona que toma la decisión si efectivamente el comparendo o fotomulta que te hicieron es válido o no. Y si una inspectora, presuntamente, en este caso, está diciendo que los conductores que tengan reincidencia les van a suspender la licencia de conducción. Bueno, señor Bitter, ¿pero qué es reincidencia? Antes de eso, quisiera darte un ejemplo real, que lo que está diciendo esa inspectora no es paja. Pero tranquilos, como raro, el señor Bitter siempre te va a dar la solución. Hablando de esa ley y hablando de esta cosa de que con dos comparendos le quitan la licencia, muchachos, no es una cosa que sea mentira. En realidad, me quitaron la licencia, muchachos. Me quitaron la licencia por seis meses por tener estos dos últimos comparendos que me pude haber evitado por estar más atentos. Sin embargo, bueno, así es. Me quitaron la licencia. Les pido, les ruego que estén atentos porque en realidad esto es una afectación directa hacia ustedes, su trabajo. Y bueno, ya tienen un ejemplo claro. Si pasa, por favor, evítenlo a toda costa. Él es un influenciador que habla de cosas de Bogotá y preciso un día lo para la autoría de tránsito. Resulta que no se había dado cuenta que tenía el SOAT y la Tecno vencidas. Le inmovilizaron la moto, se fue a movilidad para hacer el curso y pagar las multas para poder sacar su moto. En el momento en que estaba en la caja entregando el dinero, recibe su pasisalvo, voltea para irse y unas personas de la Secretaría de Movilidad lo abordan y le dicen, a usted le realizaron dos comparendos en menos de seis meses. Eso quiere decir que usted es reincidente, sin importar que los dos comparendos se lo hicieran el mismo día. Así que por favor, denos su licencia de conducción, ya que va a estar suspendida por seis meses. Así que para los conductores que piensan que el solo hecho de ir a pagar, hacer el curso y demás, es suficiente para que no te quiten la licencia de conducción. Pero no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que hiciste fue quedar al día. Pero el registro de haber sido un infractor porque aceptaste la culpa al momento de haber hecho el curso o pagado, te pueden quitar la licencia de conducción. Código de tránsito del señor Bitter, artículo 124, reincidencia. En caso de reincidencia, se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses. En caso de una nueva reincidencia, se doblará la sanción. O sea, un año completo sin poder conducir tu vehículo o cualquier otro. Bueno, ¿pero qué es reincidencia? Parágrafo. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. Acordémonos lo que le pasó al influencer. Te puede estar pasando a ti. Así pienses que estás limpiecito y hace años que no te hacen un comparendo. Pero si el agente o policía de tránsito, como dicen por ahí, se enamora, supongamos, los kits de carretera, cosa que eso no aplica solo a los carros. Las motos también. Próximamente hablaré al respecto para que no te metan los dedos a la boca si eres motociclista. ¿La linterna no tiene pilas? Comparendo. ¿La linterna no prende? Comparendo. Y otro comparendo más. Ya son dos. En ese momento, si aplicamos al artículo 124, ya eres reincidente. A menos que no aceptes uno o los dos comparendos no haciendo el curso o pagando. Porque de esa forma, por derecha, estás aceptando la infracción. Uy, hago un paréntesis. Si realmente llevabas el pecado y el comparendo fue justo, ahí sí te diría que apliques al descuento de pronto pago. Pero pilas, no puedes ir a cualquier lado. Te recomiendo Ciatran para hacer el curso. Vas a la fija. Pero, si el comparendo fue injusto, ahí sí aplica tus derechos como conductor. Entonces, según lo que escuchamos en el audio al comienzo, donde una inspectora, en pocas palabras, dice, necesitamos aplicar a la reincidencia más conductores. Entonces, te traigo la solución para que después no digas que nadie te dijo. Y si caes, hay que decirlo aunque duela, cosa que solo le va a doler a los que se le achanta el guante. Y es que si caes, es por ignorante, no siguiendo al señor Bitter. Resulta que el 5 de julio salió inacircular, recién sacadita del horno, del ministerio de transporte, donde nos está dando una luz al final del túnel para que no caigamos en reincidencia. Y es que recordemos que en el artículo 124 dice una falta a las normas de tránsito. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser un comparendo hecho por agente o policía de tránsito o puede ser una fotomulta. Pongo estos casos que seguramente a alguno le cae. En un retén me hicieron un comparendo, ahí va uno. Y en 2, 3, 5 meses resulta que me llega una notificación por fotomulta. Ya tienes dos infracciones en menos de 6 meses. Siguiente caso. Hoy tengo una fotomulta por velocidad y en una semana me llega otra fotomulta por velocidad. Dos infracciones en menos de 6 meses. Primera solución. Está circular. Vamos al punto C. Aplicación errónea de reincidencia en casos de detección electrónica. Se están imponiendo sanciones por reincidencia en infracciones detectadas por medios electrónicos. Incluso cuando no se ha identificado al verdadero infractor o responsable. Esta situación vulnera el derecho al debido proceso ya que la reincidencia requiere la identificación precisa del infractor. Sigamos bajando. Ya más adelante dice como para que no te tengas que leer todo esto de nada la reincidencia sólo aplicará de ahora en adelante cuando esos comparendos sean realizados por policía o agente de tránsito ya que ellos a diferencia de las cámaras de fotomulta sí pueden identificar plenamente al verdadero infractor. Así que si en alguna secretaría de movilidad te quieren aplicar la reincidencia verifica que esos comparendos hayan sido por autoridad de tránsito presencial y no por cámaras de fotodetección y ya con eso tumbas esa reincidencia. Señor Viter ¿dónde consigo esa circular? Pues en mi cuenta de Instagram tienes todas las referencias que muestro acá. Segunda solución la plataforma de los formatos del señor Viter. ¿Qué? ¿Cómo así? No entiendo. Como hace un momento te dije que el hecho que vayas y pagues una multa ya sea fotomulta o un comparendo de agente de tránsito lo único que estás haciendo es estar al día para trámites de tránsito un traspaso renovación de licencia pero eso no quiere decir en ningún momento que estés limpio en tu hoja de vida con el tránsito ahí van a seguir apareciendo que fuiste un infractor que admitió la culpa mejor dicho como las películas de Estados Unidos donde el culpable paga la fianza lo dejan libre pero eso no quiere decir que no haya sido culpable eso es lo que pasa cuando pagas entonces si no admites que cometiste la infracción pues no te pueden aplicar el artículo 124 y quitarte la licencia de conducción y vuelvo y hago el paréntesis cuando ese comparendo o fotomulta realmente fue injusto ahí sí te puedes defender con la plataforma del señor Viter tienes todas las herramientas para poderte defender sin depender de nadie casos comprobados con resultados lo demuestran los compañeros que me siguen en Instagram cuando subo historias con testimonios lo confirman compañeros espero que esta información haya sido muy valiosa y ya que todo te lo estoy dando en bandeja de plata para que tú no tengas que dedicar tu tiempo en estudiar e investigar y demás por favor apóyame compartiendo esta información para que seamos más conductores creo que sería lo mínimo de hecho compañeros quería pedirles un favor y es que aunque estoy feliz por esta placa que recibí en YouTube por llegar a 100 mil seguidores quisiera que me apoyaran suscribiéndose gratis en YouTube también ya que quiero llegar a un millón de seguidores y recibir una placa muy parecida pero de color dorado es solo si me quieren apoyar gracias por el apoyo